Siguiendo con toda la tensión que está generando la crisis venezolana, quiero que vayamos ahora a Estrasburgo, donde el Parlamento Europeo se prepara para discutir justamente si se declara o no a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Tenemos la posibilidad de conversar con Antonio Ledesma, histórico líder opositor venezolano, exalcalde de Caracas, ex miembro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va, Antonio? Un placer saludarlo. Aquí Darío Misraji. Y igualmente, Darío, un abrazo para ti. Bueno, aquí en pie de lucha, aquí buscando votos. Buscando votos en el Parlamento Europeo para el reconocimiento de Edmundo González como el legítimo presidente electo de todos los venezolanos. ¿Y cómo va esa campaña? Porque los números que un poco trascendían indicaban que se estaba muy cerca de conseguir esos votos. Estamos avanzando. Yo no quiero sacar conclusiones de manera anticipada. Lo importante es que hemos tenido una ronda de reuniones sin parar desde las primeras horas de la mañana. Y todavía tenemos algunos encuentros pendientes. Hemos podido abordar a eurodiputados de las más antagónicas, corrientes, políticas, ideológicas. A todos, por supuesto, le hemos agradecido el hecho de que estén pendientes de lo que está pasando en Venezuela. Y su interés en escuchar nuestros planteamientos, entre los cuales sobresale una máxima, que esto no es un debate ideológico, que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, que lo que hay en Venezuela es una crisis humanitaria, porque se están violando los más elementales derechos humanos, como lo dijeron hoy el grupo de determinación de los hechos en Ginebra y también en la OEA, con documentos, con pruebas de cómo se están cometiendo detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. De allí que lo que aspiramos es que las fracciones políticas dejen de lado las banderas ideológicas y coloquen por encima que dicen las banderas que tienen que ver con la defensa de la democracia, democracia, de la justicia y de los derechos humanos. Antonio, usted estuvo presente en el Congreso de España cuando se dio la votación, estaba incluso al lado de una de las hijas de Edmundo González Urrutia que está allí en España. ¿Qué sintió, qué importancia le asigna al hecho de que se haya conseguido ese respaldo en el Congreso? Es como sentir un abrazo, un abrazo cálido, porque este tipo de posiciones nos ayudan a sobrellevar este gran calvario. Estas son circunstancias en las que los venezolanos necesitamos de la mayor comprensión, de la mayor solidaridad, del apoyo espiritual, del apoyo moral, pero también del apoyo efectivo con esa votación con la cual se aprobó la moción, reconociendo a Edmundo González Urrutia. Aspiramos que también se repita esa misma dosis cuando en el Senado de España mañana a las 11 de la mañana se va a iniciar un debate con el mismo sentido, con la misma orientación y lo mismo hizo ya el Congreso de Representantes o de Diputados de Colombia. En definitiva, es el mundo pronunciándose, el mundo libre de los gobiernos democráticos, primero desconociendo la proclamación arbitraria de Maduro y al mismo tiempo avanzando en el reconocimiento de Edmundo González, porque ya han pasado más de 45 días, Maduro no termina de presentar las actas, seguir pidiendo las actas a Maduro es prestarse al juego que tiene Maduro de meternos en un círculo vicioso para ganar tiempo, para distraer la opinión pública, mientras sigue cometiendo desmanes y ahora deteniendo no solamente a ciudadanos venezolanos, sino a ciudadanos de origen portugués, de origen alemán, de origen estadounidense, de origen español, de origen checo, de origen italiano, porque así es la persecución política en Venezuela. Ahora, Antonio, usted decía antes, ¿no? Esta es una causa que no es ideológica, lo viene diciendo María Corina Machado y es indiscutible, es una causa de la democracia. Ahora bien, lamentablemente en el Parlamento español lo que se vio es que prácticamente la izquierda decidió abandonar la causa de la democracia venezolana y fueron las fuerzas conservadoras, las fuerzas de derecha las que terminaron acompañando. Primero le quiero preguntar por qué cree que ha ocurrido eso en España y si va a ser diferente en el Parlamento Europeo. Yo creo que aquí en España se están dando algunas oscilaciones, hay como un juego de aquí para allá y de allá para acá. Ustedes, por ejemplo, que en el gabinete del presidente Pedro Sánchez hay ministros que consideran abiertamente que lo que hay en Venezuela es una dictadura, así lo dijo la ministra de la Defensa, Margarita Robles. El señor Borrell, que es un líder del Partido Socialista Obrero Español, vocero de la Unión Europea, tampoco se ahorró adjetivos para calificar abiertamente al régimen de Maduro como una dictadura. El presidente Felipe González, que es un verdadero y genuino líder de la izquierda, conversó el sábado una hora cuarenta minutos con el presidente electo de Mundo González Urrutia. Hay voceros de la izquierda como el presidente de Chile, Gabriel Bori, que sin ningún tipo de titubeos también ha rechazado y condenado la jerga, las maniobras de Maduro para burlar la soberanía popular. Socios de Maduro en el foro de Sao Paulo como Lula Basilva de Brasil, el propio Petro de Colombia, han insistido en pedirle que presente las actas, cosas que no va a ser Maduro, porque esas actas dicen los mismos números de las que presentó María Colina Machado, en las cuales quedan en evidencia su derrota y el triunfo del mundo al mismo tiempo. Por lo tanto, creo que España va camino a terminar reconociendo el mundo lo más pronto posible. El presidente Pedro Sánchez no solo participó en el rescate del Mundo González, que estaba amenazado en Venezuela por la dictadura, sino que también ha calificado al Mundo González de héroes. Y cuando hay un héroe, hay un villano, y el villano es Maduro. Y cuando alguien es calificado de héroe es porque gana, y los que ganan tienen que ser reconocidos. ¿Qué cambia si efectivamente el Parlamento Europeo el jueves termina ratificando al Mundo González como presidente electo? ¿Qué puede desencadenar eso? Bueno, eso significa un paso de avanzada en esta nueva fase, que es la fase del reconocimiento, para cerrar, como ya he dicho, el ciclo que se convirtió en un ciclo vicioso de pedirle las actas a Maduro. Ya han transcurrido más de 45 días, y Maduro sigue dándole vueltas al trompo, como decimos coloquialmente. Maduro sigue cometiendo todo tipo de delitos y de arbitrariedades, sobre todo en la violación de derechos humanos. De allí que lo que sigue después de darse, yo no quiero tampoco cantar victoria antes de que se concrete la votación del día jueves. Hoy comienza el debate, dentro de pocos momentos va a comenzar el debate aquí, en la plenaria del Parlamento Europeo. Y esto tiene un impacto muy significativo, porque estamos hablando de 27 naciones que forman parte, que están representadas en el Parlamento Europeo. Y es como una onda que va a esparcirse por todo el mundo, porque no es poca cosa que de llegar a producirse este reconocimiento para ser emulado por otros foros parlamentarios, por otros gobiernos, por otras instituciones del resto del mundo. ¿Cree que puede ser también un mensaje para quienes como Gustavo Petro Colombia, Lula da Silva de Brasil, Andrés Manuel López Obrador de México, seguían insistiendo hasta hace poco en esta idea de una suerte de mediación, de repetición de las elecciones, de gobierno, de coalición, digo, muchas de las cosas que han planteado? Bueno, ellos han intentado la mediación, y vean ustedes en qué ha terminado esa mediación. Maduro simplemente trata de darle largas al asunto, y todo aquel que contrarie su intención fraudulenta, lo que recibe son epítetos irrepetibles. Así lo ha hecho contra el propio presidente Lula, no se ha ahorrado tampoco uno que otro, otra palabrota contra el presidente Petro, y eso de repetir elecciones sería hacerle también, darle el gusto a Maduro de desconocer la voluntad soberana. Los venezolanos nos expresamos el pasado 28 de julio, y nos expresamos de manera contundente para poder cerrar este capítulo oscuro de nuestra historia. Votó masivamente el pueblo. No se trata de una elección con un resultado cerrado, por un punto, por dos puntos, por cuatro puntos, no. Se trata de una ventaja de casi cuatro millones de votos, para que no haya lugar a dudas. Allí que aquí lo que corresponde es hacer valer la soberanía nacional, y los gobiernos del mundo libre que no hagan valer esa soberanía, estarán incurriendo en lo que llamaríamos una injerencia pasiva, porque sería no intervenir, lavarse las manos como Poncho Pilato, mientras Maduro tocaba ese sacrosanto principio de la soberanía popular. Antonio, mientras allí en Estrasburgo se está discutiendo cómo aumentar la presión diplomática contra el régimen de Nicolás Maduro, ayer se lanzaba la campaña ya casi Venezuela, Eric Prince, estaba también Iván Simonovic, esta idea de recaudar fondos, crear una suerte de ejército privado que pueda intervenir, ¿cómo está habiendo ese proceso? Yo no tengo mirada, sino para estar aquí en este escenario, en el que me encuentro en este momento, en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, yo ando buscando votos, conversando con argumentos, con razonamientos, en nombre del Mundo González Urrutia, nuestro presidente electo, alentado por María Corina Machado, nuestra líder en Venezuela, para que se termine de concretar la salida cívica y electoral que los venezolanos nos propusimos transitar a pesar de todo el ventajismo de Maduro el pasado 28 de julio. Antonio Ledesma, muchísimas gracias por este tiempo con niños. Siempre la orden, un abrazo.